Música Se llama Cicatrices Preciosas Que chula la guitarra Dicen Oye la En un tiempo en su ausencia A regreso a la máxima potencia Adición sonera Adicto maniaco Los perros, los perros, los perros de Pozla Ay wey Ese yosho Pujeto Pocito Jerry Gas, Serrana el Gordo Chirra, la tuza El chaberito, todos los gatitos osorios Los perros del mar de Pozla Pozla La pequeña Cristal Giselle Adición sonera Hoy con quien Desde hace tiempo Te escribo tus engaños Por tanto están Tus desprecios aguanté Para hacer Grafite necesitas más imaginación Pablo Matos Loco La mejor organización Pepe, Bozo, Poncho Charni Chucky, Chabelo, México, Marihua Es un pecado amarte tanto Ese panza chupeo Bruce y Gato Quererme conmigo Y mi culo capacho Peludo spide Travieso forever Santa Barbara, California Sonidero, Nueva York Organizaciones lunes Promesas para mí Se llama Si me quisieras Si me amaras San Solidero No eres tan de moda Mucho menos Es un don Simplemente la misión Representar al club de los sanguíos De corazón Ay, Vicky Morena Danos su bendición para El maleco Twinkie Güero, Títeres Masor, Rosari Todos los Chango María Lo dice el travieso Bailando, saliendo Y cantareando Y Ya sería Si me Cuando me veo Estas en mi corazón Se llama Cicatrices Ay, Cicatrices Ya nos vamos Gracias Oye Que chula la guitarra Baila Reyes el imperio Dichoso Lidera Perros de posta Malditos Machos Machos Gasper Gluten Amigos Intrémitos Forever Maser Lider Lovisa Latusa Tapos Isos Xorza Grisel Amor El Kery Gaso El Gifra Marito Hacen Super Martínez Randa Gordo La Simba Papi Cial El Sech Ingrata Las Calitas Ganando Estorio Padrote De Tascales 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 Viene la leyenda sega Esa noche Dice Para sonido Hellboy Ahí duele Bueno pues vamos a irnos Los dejamos en las cámaras y micrófonos De sonido